Bienvenidos, estimados participantes, al curso de Metodología de la Investigación. Este es un curso básico cuyo objetivo es que ustedes se familiaricen con las herramientas básicas relacionadas con la producción de conocimiento científico, el cual va a ser de mucha utilidad en sus carreras profesionales. Conoceremos desde enfocar el problema investigado, como una primera parte. Muchas veces es lo más difícil saber qué investigar. Entonces siempre aprenderemos nosotros a poder identificar aquellos problemas que van a ser la base de una investigación posterior. Luego podremos nosotros conocer y poner en práctica los diferentes métodos conocidos para producción de conocimiento científico. Estos son los diferentes tipos de investigación. Desde los estudios transversales, descriptivos, pasando por los estudios cualitativos, que son muy necesarios en nuestra actualidad para conocer los fenómenos sociales. Y luego pasar a los estudios tradicionales o clásicos cuantitativos, en los cuales nosotros veremos diseños desde los estudios de bordes, o estudios de casos y controles hasta los ensayos clínicos. Yo estoy seguro que este curso va a colmar sus expectativas y ustedes podrán aprender una herramienta útil que les va a ser de mucha importancia y de mucha utilidad en su futuro carrera profesional. Muchas gracias por su participación.